Por una Semana Santa segura y con autocuidado, los cucuteños podrán participar de las diversas actividades bajo el acompañamiento de las autoridades quienes tienen la tarea de custodiar las rutas turísticas y los templos más visitados durante la Semana Mayor. A que seamos muy responsables en la conducción cumpliendo las normas de tránsito y cada una de las recomendaciones que da nuestro personal en las vías. Más de 3.000 uniformados de la Policía Metropolitana se alistan para adelantar rigurosos operativos y controles en las diferentes plazas de mercado y para brindar acompañamiento en los diferentes eventos religiosos y así evitar las aglomeraciones. Reducir los índices de inseguridad y verificar el buen estado de los productos que se consumen durante la Semana Santa, como el pescado, hacen parte de los controles de la policía, así como los operativos de control para proteger la palma de cera que por estos tiempos tienden a ser comercializadas. La asistencia a los lugares de culto, a los sitios turísticos, pero siempre conservando las medidas de seguridad. Y cuarto, que estamos toda la institucionalidad siempre atenta a través de un puesto de mando que estamos realizando ese seguimiento día a día, sector a sector, para atender cualquier requerimiento que el ciudadano requiere. Vale recordar a la ciudadanía que las procesiones, fiestas o celebraciones están totalmente prohibidas, pues espera el buen comportamiento de los cucuteños en medio de la Semana de Reflexión.